En el oscuro tus ojos llenos Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu puerta Y yo te llamo el caballé, la madura de la vento Que yo sé que has la misa, que he vivido una mitad Que me queda en toda misa, que ahorita Cuida la parte espacial de la misa Tanto la mitad del mar, que no va a toda la misa ¡Como la amada! Pero es que cierro los ojos Y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro En cada foto, en cada espejo En las paredes del metro y en los ojos de la gente Hasta en la sopa más caliente ¡Loco yo me estoy volviendo! ¡Loco yo me estoy volviendo! ¡Loco yo me estoy volviendo! Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo De este mundo midiendo, no son de este mundo ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!